y eso no fue el nombre Goku Shoujo, algo así con su compañera de esta y hacerla breve nada más para de brobería Suga Baby Love Ayなんて 知りたくないわ Suga Baby Love くちびるに 涙のルール Suga Baby Love Shoo Baby Love 乗るように 薔薇を買い 手紙を添えて Lonely Sunday 部屋の隅 枯れていたブーベ ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Perfecto!